Para cumplir con la promesa de bajar el precio del SOAD en un 50%, el gobierno optó por disminuir el cubrimiento que ofrece este tipo de seguros, lo que significa que en caso de un accidente, los conductores ya no tendrán una cobertura de hasta 800 salarios mínimos como pasaba antes, sino hasta 300 salarios mínimos. La resolución, cuyo borrador se conoció hace algunos días y que entrará en vigencia a partir del 15 de diciembre, establece que los servicios de salud entre los 300 y los 800 salarios no estarán cubiertos por el seguro ni por las EPS a través del pago de la unidad de pago por capitación. Yo le he insistido a las aseguradoras que necesitamos una respuesta positiva, acertada en la expedición de pólizas y el llamado hasta ahora no ha sido escuchado avidamente por las aseguradoras. Pero entonces, ¿quién asumirá el monto en este caso? La senadora Paloma Valencia publicó un parágrafo del borrador del decreto que formaliza el descuento del 50% en el valor del SOAT y que dice lo siguiente. El cumplimiento de lo previsto en el presente artículo se hará con cargo a los recursos que del Presupuesto General de la Nación se destinen al aseguramiento en salud conforme con las disposiciones presupuestales. Pero ¿saben qué es lo grave? Que ahora los dos billones de pesos que dicen que vale este subsidio los van a sacar de los recursos de la salud. Sí, del ADRES, donde estaba la plata para el aseguramiento en salud, donde además tenía que llegar plata del SOAT, no solamente no va a llegar, sino que le van a sacar para poder cumplir lo que cueste ese subsidio. De momento, el gobierno no se pronuncia para ofrecer más detalles sobre esta reducción. Solo se sabe que los vehículos que se beneficiarían con el descuento son las motos de menos de 100 centímetros cúbicos, las que oscilan entre 100 y 200 centímetros cúbicos, también los autos de negocios, los taxis y microbuses urbanos, los de servicio público urbano, buses, buses, busetas y vehículos de servicio público intermunicipal.